La primera fuerza de la liga universitaria de béisbol en Oaxaca llegó a su recta final el fin de semana pasado, con duelos en los que ya no se jugaban muchas cosas los equipos, ya que solo Chocolate y Cerveceros buscaban el último puesto que quedaba disponible para este playoff. Al final ni aún con la victoria del equipo de la cebada sobre Astros y la derrota de Chocolate ante Tigres, Cerveceros pudo conseguir el boleto a la siguiente fase, ya que al no haber desfilado tenía juegos menos y de esta manera no podría superar el récord de ganados y perdidos de los chocolateros. El standing de la primera fuerza de la liga universitaria quedó de la siguiente manera, como primer lugar el equipo de Tubos, quienes no sufrieron una sola derrota en temporada regular. La segunda posición fue para la novena de Tigres, quienes consiguieron 10 triunfos por 4 descalabros. El equipo Astros quedó en la tercera posición con récord negativo, ya que consiguió 6 victorias por 9 derrotas. Por último el equipo Chocolate consiguió el cuarto lugar y el ansiado boleto a los playoffs, los cuales quedan de la siguiente manera. Tubos se enfrentará el día sábado a las 2 de la tarde a Chocolate en el campo Tequio Montealbán 1. A esa misma hora Tigres estará chocando ante Astros en el anexo B. Para el domingo las series harán cambio de campo. Tigres y Astros se trasladan al Tequio Montealbán 1 y Tubos se enfrentará a Chocolate en el Diamante de Isco Hotel. Informó para MBM Deportes, Pablo Vásquez. ¡Gracias!